Cumbia Y si quieren que de aquí yo me desvaya Pues que me atregan la ramita de Siriguaya Ay que me den, que me den la Siriguaya Una ramita de Siriguaya Ay yo me fumo, me fumo la marihuana La Siriguaya, la Siriguaya Ay que me den, que me den la Siriguaya Una ramita de Siriguaya Ay yo me fumo, me fumo la marihuana La Siriguaya, la Siriguaya La marihuana es la cosa más sabrosa, que al melenudo no le puede faltar Todos los grimos fumamos de esa hierba, así de repente se puede vacilar No sé la gente por qué pisa la hierbita, si la hierbita no se puede pisar Hay que fumarla para que ella no se pierda, la necesitaré talento pa' tocar Hay que me den, que me den la siriguaya, una ramita de siriguaya Ay yo me fumo, me fumo la marihuana, la siriguaya, la siriguaya Hay que me den, que me den la siriguaya, una ramita de siriguaya Ay yo me fumo, me fumo la marihuana, la siriguaya, la siriguaya Para la Esco Wings Y en la Caja Vallenata Ronnie Rangel El Niño del Tambor Y se formó el cumbión Con el talento nació La marihuana es la cosa más sabrosa Que al melenudo no le puede faltar Todos los grimos fumando esa hierba Así de repente se puede vacilar No se la gente porque pisa la hierbita Si la hierbita no se puede pisar Hay que fumarla para que ella no se pierda La necesita el talento pa' tocar Hay que me den, que me den la siriguaya Una ramita de siriguaya Ay yo me fumo, me fumo la marihuana La siriguaya, la siriguaya Hay que me den, que me den la siriguaya Una ramita de siriguaya Ay yo me fumo, me fumo la marihuana La siriguaya, la siriguaya Huepajé Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo